Muy buenas a todos, hola, soy Seven, y estáis en Space Monkey TV, porque esto es Space Monkey TV, y retransmito desde muy lejos. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un capítulo bastante especial de Pokémon, y creo que con un poquito de un regusto, algo triste, porque este capítulo, después de este, va a pasar un tiempecito, hasta que vuelva a subir otro capítulo de Pokémon y Espada. Y diréis, y bueno, ¿y eso por qué? Porque a mí me está gustando mucho el juego, me lo estoy pasando muy bien, pero a la gente, pues a vosotros, no os está gustando mucho la serie de gameplays. Así que he decidido, en vez de hacer todo el progreso, irlo subiendo todo, además que tenemos otros títulos que estamos esperando ahí con muchísimas ganas, que sabéis que dentro de poco se acerca la fase en el canal del MMORPG. Que tenemos ahí, vamos, tengo una sed de títulos de eso, después de la cagada de Wolfen, después de lo que pasó con Diablo 3, después de todo lo que ha ido sucediendo, después del retraso de Path of Exile 2, después de Lost Poe, que Lost Poch, Lost, Lost, eh, bueno, otro juego ahí que está en acceso anticipado, que está en inglés también, que tiene muy buena pinta, que es lo que debería haber sido Wolfen, pero que, bueno, mucho, 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 lo veis, ¿no? O sea, que tengo ahí un sed de los Ark. Y bueno, pues por eso, junto con que no se está molando mucho la serie de gameplays de Pokémon, pues con este Pokémon haré lo mismo que con la de Rabbit, que yo lo seguiré jugando y disfrutando del juego. Y cuando vea momentos así muy épicos, muy de, ostras, esto os va a interesar, entonces lo subiré. Pero antes de empezar este capítulo y especial capítulo y último, por lo menos durante un tiempecito, deciros que he estado jugando a Pokémon Unity y mola mucho, aunque solo está en inglés, es una pena, pero el juego se entiende bastante bien, no me entero mucho de la historia, porque ya sabéis que mi inglés no es muy bueno y hay detalles que se me escapan, pero todo lo demás, oye, yo creo que es bastante fácil, todavía se me resiste un poquito las cosas que tienes que llevar al combate o las cosas que te van dando, debe ser porque todavía no tengo muchas desbloqueadas, pero el juego creo que he encontrado el primer MOBA que mola y mucho. Y bueno, pues estoy dudando si subirlo al canal o no. Y por eso, joder, compaginar estos dos juegos, menuda pasada, ¿no? Por un lado, pues conoces los Pokémon, conoces sus habilidades, conoces qué puede contrarrestar a cada Pokémon, ¿no? De una manera mucho más pausada, más relajada, y luego te coges y te metes de cabeza en el MOBA, que ha quedado muy bien, que tiene sus fallitos, de vez en cuando se sale el juego y bueno, alguna que otra cosa que me pasó anoche, pero por todo lo demás, oye, mola un montón el juego, en serio. Así que os lo recomiendo desde aquí, a ver si lo subimos, no sé, no sé qué haré. Y bueno, pues le he cambiado un poquito las apariencias, o sea, la apariencia de cómo estaba en el capítulo anterior, pero se me ha quedado ahí un poquito a lo francés, se me ha quedado raro. Y yo quiero mi gorra para atrás, o sea, quiero mi gorra para atrás. Y quiero mi Pikachu. Oye, era por aquí, era por aquí, ruta 2, vamos allá. ¡Vamos a las hierbas altas! ¡Eh! Seven Space. ¿Qué pasa, Paul? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, partillo? Eh, que eres un poco partillo, menuda palestra que te di, que lo sepas. Ahora caigo en que no te he enseñado todavía a capturar Pokémon. ¡No! ¡Ey! Que vamos a volver a por el pájaro azul. ¿Que no? ¿Eh? ¿Eh? Sí, yo creo que sí. Vamos a volver. Ahora caigo en que no te he enseñado. Lo sé, nadie me ha enseñado, pero lo necesito. Ven, Lionel. ¡Ja! ¡Por eso estoy yo aquí! Si quieres completar la Pokédex, es fundamental. ¿Qué es fundamental? Díbelo, díbelo, díbelo. ¿Qué se pasa a trabar Pokémon? Hombre, eso es muy fundamental. Eh, Lionel... Eh, ¿qué pasa, Paul? Ya está el envidioso. ¿Cómo sabéis? Cada Pokémon tiene uno o dos tipos. Ah, no, perdón, que es Lionel, que como había hablado del otro... Eh, ¿cómo sabes? Cada Pokémon tiene uno o dos tipos, con sus puntos fuertes y débiles. Mi Pikachu no tiene ningún punto flojo. O sea, no tiene... Ah, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eh, os lo he puesto en la comunidad. El... Ninjala. No, Ninjala no se llama. Eso es un personaje de un juego. Madre mía, ¿cómo tengo la cabeza? Ya, qué desastre. Bueno, pues he visto un Pokémon que tiene un Amiibo. Y estoy pensando si pillarlo o no para la colección. Os lo dejé en la comunidad. ¿Qué pensáis? ¿Lo pillamos o no lo pillamos para la colección de Pokémon? Eh, seguimos abriendo ahí brecha. Porque de momento hemos empezado con la Samus Oscura. Y tenemos ahí la colección. Hemos abierto la de Metroid. Que no encuentro el Metroid. A ver, Ninjala, por ningún lado. Oye, si alguien lo tiene y me lo quiere regalar, genial. O sea, yo os lo agradezco. Y mi colección, mucho más. Bueno, pues eso. Tenía que meterlo un poco, ¿no? Es que no lo encuentro. Me estoy volviendo loco. Y bueno, pues estaba pensando en abrir también la sección de Pokémon. Y ampliando la colección. Y irlo llevando por ahí. Porque es que hay algunos que molan mucho. Pero, pero mucho. Y luego, bueno, pues la de Zelda. La de Zelda también, por supuesto, tiene que ir. No sé cómo me las voy a apañar. Pero habrá que hacerlo. Así que nada, suscribiros al canal. Como miembros. Ahí acompañarme en las aventuras. Por eso es importante que en tu equipo haya variedad. Que pues claro, es lo que yo siempre digo, Lionel. Para compensar y que puedan cubrirse entre sí en el terreno de combate. Esto es muy importante. Me lo llevo para el MOBA. Te lo cojo, Lionel. Y me lo llevo para el MOBA. En realidad es muy sencillo. Ya verás. Presta atención y aprende del campeón. Enséñame, enséñame. A ver. Pero eso sí. Dame a mi pipi, pipi, Pikachu. Un golo salvaje te corta el pelo. ¡No! Adelante, Rocky D. ¡Oh! ¡El pajar azul, Rocky D! Vas a ver cómo atrapa un Pokémon. Un verdadero luchador de guerra Pokémon. De los mejores. Vale, se va a la bolsa. Vale, se ha ido a la bolsa. Poción. ¿Y va a utilizar la poción? No. Lo ha cambiado. Y utiliza la Pocket Ball. Vale, pero yo tengo Pocket Ball. Creo que he cogido Pocket Ball. ¡Ah! Pero y sin hacerle daño y sin nada. Ahí. Vale. Ahora puede escaparse. ¿Puede escaparse? No. Ha cerrado. ¡Ya está! ¡Wall ha atrapado! Pero podría haberse escapado, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí. ¡Qué pasada Lionel! Bueno, Paul. No te vengas arriba, ¿eh? No te vengas arriba que no ha sido para tanto. ¡Toma! Unas cuantas Pocket Ball para que captures un montón de Pokémon. ¡Sí! Me gusta. Por aquí seguro que hay cantidad deseando hacerse amigos de algún entrenador. Uy. Yo ya tengo echado el ojo a dos. Has obtenido 20 Pocket Ball. ¡Wow! Metes las Pocket Ball en el bolsillo Pocket Ball. Que es el mejor sitio donde meter una Pocket Ball. Y recuerda que tus Pokémon también reciben puntos de experiencia cuando capturas Pokémon, ¿no? Eso no lo sabía. ¿Cómo lo voy a recordar si no me lo habías dicho? ¡Entrena a tu equipo combatiendo contra otros entrenadores que te encuentras por el camino! Como campeón tengo ganas de ver qué Pokémon elegís cada uno para acompañaros durante vuestra aventura. ¡Ah! ¡Ah! Siempre se me cortan ahí las frases. Deberían hacer ¡Bum! Y el bloque entero. ¡Tú tranqui! Voy a atrapar tantos Pokémon que la profesora se va a quedar con la boca abierta. ¿La profesora? ¿Y qué tiene que ver aquí la profesora? ¿Eh? ¡Ya verás! Lo que tiene que ver es que seamos grandes entrenadores Pokémon, ¿no? Y nuestro nombre sea... Pues reconocido por todo el mundo Pokémon. Bueno, pues no sé qué es lo que nos vamos a encontrar en esas hierbas altas. Pero sí sé lo que me voy a encontrar en las hierbas altas que te encuentras. ¡Eh! Que hay aquí. ¡Qué brilla! ¿Cuál cuervillo voy? ¿Has encontrado un Revivir perfecto? Pues un nuevo Revivir Medicina. Que revive un Pokémon del habitado y le devuelve la vida en sus PS. ¡Me gusta! ¡Yes! ¡En el momento! Voy a volver. Voy a volver. Esto va para Isidroski. Vamos a volver a poner el pájaro azul. Que lo sepas. Porque de todas formas creo que lo iba a volver porque es que el bicho me mola. Me moló en su momento y creo que puede llegar cuando evolucione. Sin saber mucho, pero cuando evolucione creo que pueda ser un Pokémon muy poderoso de nuestro equipo. A ver, ¿por dónde era? Yo creo que por aquí, por aquí atajamos, no sé. ¿Atajamos por aquí o...? A ver. Por aquí lo primero. Aquí también estaba lo de la abeja. Bueno, vamos a verlo. Da igual. Si me tengo que hacer otra vez todo el camino lo haremos. Aquí están las ardillitas. ¡A ver! ¡Paso de las ardillitas! ¡Paso de vosotras! ¡Paso de vosotras! Aquí más ardillitas. Pues a lo mejor aquí. No. Aquí va a ser que no. ¿O sí? ¿Sí? No. Aquí ardillita. ¡Bua! Vale. Eh... Unos gol salvaje. Te corta el pelo. Bueno, pues vamos a hacer el combate. Vamos a matarlo. Vamos a destruirlo rápidamente. Luchar. O sea... Ascuas. Toda la potencia. Le vamos a lanzar toda la potencia. ¡Wooow! Nivel 4. Y no lo hemos quitado mucho. Unos gol salvaje usado. Luego, si vemos que nos quita mucha salud, nos vamos a la enfermería. Volvemos y le seguimos dando una paliza hasta que consigamos... ¡No! ¡Gruñido no! Hasta que consigamos nuestro Pokémon pajarito. Que le quiero. Le quiero en el equipo. Vale. El ataque de unos gol salvaje ha disminuido. Lo sé. Elos gol salvaje ha usado a placas. Es que es demasiado salado. No sé cuándo evolucione. Si... Si será más... Menos mono y más. Pero este no lo voy a pillar. Ataque rápido. Vamos a hacer un ataque rápido. 30 de 30. Spot ha usado ataque rápido. ¡Eh! Le hemos quitado casi toda la vida. Está... Está gritando. Utiliza la tico. Utiliza la colita del precioseo. Vale. Me ha aumentado el precioseo. La defensa de Spot ha disminuido. Y ahora los preparamos para hacerle un último completo de... Un pack completo de bofetones que le voy a dar. A ver. Y se lo voy a hacer con placaje eficaz. Venga. Toma y reventada. Toma y reventada. Bicho adorable. A la de 1. A la de 2. Y a la de 3. Adiós. 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 Vale. Fuera. Fuera. Muerto. Jiji. Bueno. Tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia. ¡Y subimos! ¡Más un nivel! ¡Ey! ¡Digi evolucionamelo! ¡Porfa! Bueno. Así vamos cogiendo experiencia. ¡Digi evolucionalo! ¡Digi evolucionalo! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Sí! Aquí está. Aquí está. Vamos allá. Vamos allá. Sí. Ver aquí. Ver aquí, pajarico. ¿Qué dices? ¿Ardilla apestosa otra vez? ¡No! Y sí. Sé que seguramente mucha gente adora esta mierda de ardilla. Pero a mí me parece de lo peorcito. Placaje eficaz. Vamos a reventar a la ardilla. Spot ha usado placaje. Esta, vamos. Me toca en el Pokémon Unite y se la tiro al contrario a la cara. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a hacer tú aquí con tu precioseo? ¿Quieres golpes? ¿Quieres golpes? ¡Toma ataque rápido eficaz! Y le hacemos un ataque al Skawibit. Y lo dejamos medio reventado. Vamos. Pero este es un luchador. Este es un rebelde. Que no me ha hecho el precioseo así con la colita. Te vas a cagar. Te voy a meter las ascuas de la muerte. Las ascuas de la muerte. ¡Que queremos fuego! Todo va ahí. Fuera. Fuera. Eh. Ahora ya sí. Quiero el pajarito. A la mierda. Venga. Que necesito hacer lo de la mochila que se nos olvida. Hay que hacerlo rápido lo de la mochila. ¡Venga! Quiero, 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 quiero capturar un Pokémon. Tú, ven. Ven aquí, pajarito. Le tenemos. Le tenemos. O sea, le tengo. Un Rocky salvaje te corta el paso. Yo, eh, intenten los tenías que debilitar. Aquí es que ni lo ha debilitado ni nada. Pero claro, él es un super maestro Pokémon. Tampoco me ha dicho que lo tenga que debilitar. Pero perderíamos una Poket Ball. No sé qué hacer. Nos vamos a arriesgar. Así salgo de dudas. Vale. Poket Ball. Tenemos 25. Porque se ve que he cogido 5 por ahí. No me había dado cuenta. Usar. Vamos a usarla. Vale. Y esa de Ente Ball, no sé qué será. Ha usado una Poket Ball. Venga, 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 venga. Venga, captúralo, captúralo. 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 Captúralo a la de dos. A la de dos. A la de dos. Y... ¡Ha cerrado! ¡Lo tengo! ¡Ya está! Rotiri atrapado. Oye, que lo mismo vosotros sabéis que... No se sale y que lo puedes capturar siempre. Y para vosotros no tiene emoción. Pero para mí, que estoy en la incertidumbre y que no sé si puede salir o no como intenten. Oye, ha sido todo un logro. Contento estoy. Tu Pokémon ha ganado puntos de experiencia. Vale, pues tenemos a nuestro segundo Pokémon de equipo. Este sería de fuego. Y entonces, ¿este de qué es? Los datos de Rockidee se han registrado en la Pokédex. Perfecto. Vale, volador. Este es volador. Yo creo... ¡Oh! ¡Fuego y lengua de aire! Para subirle el fuego. Y para abrazar a todos los enemigos. Yo creo que puede combinar muy bien, ¿no? Los dos. En ataque. A mí me cuadra por los elementos. Ya veremos. Tipo volador. Altura 0,2. Peso 1,8. Pero, por favor. O sea, qué precioseo es ese de peso. Seguro está calentito si lo coges con la mano. Enfriamientos. Ah, no. Enfrentamientos 3. De naturaleza valiente. Planta cara a cualquier rival. Por muy fuerte que sea. Los contraataques que recibe le sirven para fortalecerse. ¡Oh! ¡Me mola eso! ¡Me mola eso! O sea, pues este va a ser el primero. Ahí. Siempre. O sea, el primero. Que le ataquen. Que se fortalezca. Y luego empezamos a lanzar el resto de Pokémon. Si es que va así. Que no lo sé. ¿Quieres ponerle un mote a Rocky D? Ostras. Le ponemos un mote. Bueno, de momento no. De momento tenemos a Spot. Y le vamos a dejar a Rocky D así. Así. Sobre todo para irme quedando con los nombres. Que sabéis que soy un poco malo con los nombres. Y así los voy aprendiendo. Rocky D se ha unido al equipo. Perfecto. Tenemos a Rocky D. A ver qué más nos encontramos en la hierba. A ver si puedo esquivarlos aquí. Tengo otro pájaro. Tengo una... ¡Zorro! ¿Nos llevamos un zorro? No me terminó de convencer a mí el zorro. Voy a intentar. Voy a intentar por aquí. Ah, paso, paso de vosotros. Perfecto. Vale, pues. Bueno. Una cosa que sí que me gusta de Pokémon es que los puedo esquivar. En Tenten no. No los ves. Solo ves la hierba. Como la que vamos a ver ahora. Vale. Vámonos. Quiero mi gorra al revés. Y quiero mi Pika. 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 Pikachu. Por cierto. Os lo subí también a la comunidad. No sé cómo se llama el otro Pokémon que cogí con el que hice una partidaza. Bueno, he hecho varias partidazas con él. Lo que pasa que, bueno, pues a veces me acuerdo de capturarlo y otras no. Y era... Se parecía mucho a Pikachu por lo de la electricidad. Y porque era un Pokémon muy al ataque. Muy... Muy... Al estar ahí en su campo. Hacerles bastante daño. Ayudar al equipo en ataque. Cuando podía. Pues me ponía a farmear los Pokémon salvaje y todo. Y era súper potente. Me encantó. No me acuerdo cómo se llama. Lo tenéis en la comunidad. Buen Pokémon. Si estáis pensando en jugar a Pokémon Unite. Ahí lo tenéis. Y bueno. Pikachu. ¿Qué es Pikachu? Pikachu. A ver. Eso es una ardilla guarrera y un pájaro. Así que te esquivo muy rápido. ¡Eh! He visto un mapache. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? No sé qué es esto. ¡Oh! ¡Lo quiero! ¡Un zigzagón! Adelante, Spot. Tenemos un zigzagón. Vamos ahí con el zigzagón. Luchar. Eh... Info Pokémon. O sea, lo quiero. Súper adorable. A ver. Pokémon. Eh... Bolsa. Voy a debilitarlo antes. Sí. Lo voy a debilitar antes. Por si acaso. Le voy a hacer un ataque rápido. Vamos. Vamos, bichito. Creo que le puedo hacer. Salvaje ha usado... ¡Uuuh! ¡Lengüetazo! Lo quiero. Estras, la de vida que me ha quitado. Le hago otro ataque rápido porque le voy a dejar a algo menos de la mitad. Pero no me arriesgo a matarlo. A ver. Spot ha usado ataque rápido. Eso sí. ¿Veis? Un poquito más de la mitad. Yo creo que ahora perfecto. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me encanta. Me encanta. Eso sí. Me va a crujir como siga así. Ahora cogemos la bolsa. Estás debilitado. Y utilizamos... Y utilizamos el poder de la Pokit Ball. Tenemos 24. Gastamos una. Y... ¡Lo vamos a usar! Vamos, 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 vamos. ¡Buah! ¡Lanza la Pokit Ball! Ahí. Tengo que probar el giro ahí. O sea, tengo que... Que... Sincronizarlo. Para que sea perfecto. Dos, tres. Y... Y... ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Ya está. Zigzagón atrapado. ¡Oh! Dame las características. Dame las características. Tus Pokémon han ganado puntos de experiencia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nivel 1! Spot. ¡Tututum! ¡Tutum! Spot ha subido al nivel 10. Perfecto. Perfecto. Me encanta. Vale. Rocky D ha subido al nivel 6. Claro, porque al capturar nos dan experiencia. ¿Cuántos podríamos llevar? Hasta... 6, ¿no? Bueno. Si no, sabéis que los podemos dejar en... En el pueblo. Los datos de Zigzagón se han registrado en la Pokédex. Venga. A ver. Tipo. Siniestro normal. Siniestro normal. O sea, a mí me suena muy bien. Un siniestro normal. No sé qué será, pero creo que es una buena manera de empezarnos a meter con este tipo de Pokémon. Porque es que no tengo ni idea de siniestro normal. Altura 0,4. Peso 17,5. Este ya va grabdote. Enfrentamiento es 1. Forma de Galar. Corretea por doquier sin descanso. En cuanto ve a otro Pokémon, se lanza contra él para provocarlo y buscar pelea. O sea, que es un caborrista. Es un macarrilla. ¿Quieres ponerle un mote a Zigzagón? No. Zigzagón. Me gusta Zigzagón. Zig-za-gon. Es uno de mis mejores Pokémon. A ver. Eh, vale. Pájaros, pájaros. Veo los pájaros. Eh, necesitaría subir la vida. Yo creo, ¿no? Porque si me matan un Pokémon. ¿Pueden morir los Pokémon? Yo no quiero que mueran. Por cierto, no hacía falta volver hacia atrás. Tenía pájaros aquí. Bueno, no importa. Eh, a ver un momento, un momento. No, no, no. ¡Ey! Me piro por aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ni me has visto. Ni me has olvido. Sí. Me voy a curar. Me voy a curar a mis Pokémon. Pero vamos, que tengo tres. Y ya continuamos el viaje. Pero primero, vamos a curarle. Vamos a curarle la patita. Vamos. Además, que es free. Y eso, voy por el contento. Que sea gratis. Hola. Vengo a curar a mis Pokémon. Hola, bienvenido al centro de Pokémon. ¿Quieres que tus Pokémon descansen y se recuperen por completo? Sí. Vale, dame unos segundos. Sí. Y lo quiero free. Que me gusta. Que sea free. ¡Wow! 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 Mis tres primeros Pokémon. Me mola. Vale. Tu equipo has recobrado su energía. Esperamos volver a verte. ¡Ey! ¡Ahí hay un Pokémon ahí arriba! Sé que no es un Pokémon. ¡Ya! Vale, me piro. O si es un Pokémon. Bueno, si es un Pokémon. Pero está ahí arriba. No lo puedo coger. Vale. Continuamos el camión. Tenemos tres Pokémon. A ver si ahora podemos compaginarlos. Quiero compaginar a mis Pokémon. O siempre atacamos uno a uno. No puede ser. Vale. Vamos allá. Esquive. Esquive. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a verlo. ¡Oh! ¡Lo quiero! Un jumper salvaje te corta el paso. Quiero decir. Un jumper salvaje te corta el pelo. Sí. Me corta el pelo. Me corta el pelo. Luchar. Eh. Luchar. Luchar. Voy a intentar a la bolsa. Directamente. Así. Vamos allá. ¿Qué? Vamos a la bolsa. Usar. Vale. Seven Spades ha usado una Pokémon. ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jo! Ahora ha sido más rápido. No hay un tiempo. Va a ser difícil hacerlo. Pero nos haremos maestros Pokémon. ¡Y! ¡Tres! Cerrado. Ya lo tenemos. Ya está. Jumper atrapado. Genial. A ver. Cuéntame de Jumper. Dame las estadísticas. Y subimos todos los Pokémon de experiencia. Vale. Perfecto. Dame. Dame. A ver. Este parece como flotador. Parece como... No sé. Parece como un globo ahí. Los datos de Jumper se han registrado en la Pokédex. Vale. ¡Es eléctrico! ¡Oh! Me gustan los Pokémon eléctricos. Altura 0,3. Peso 13,5. Gordito también. Enfrentamientos 1. Al correr genera electricidad por la base de cola y es muy popular entre los pastores de Galar. Vale. Me gusta. ¿Quieres ponerle un monte a Jumper? No. No. O sea, estoy súper retado. Pero... O sea, estoy súper tentado a ponerlo. Pero no. Jumper. Jumper se llamará Jumper. El eléctrico. Jumper... No, no, no. Que le he dado que no. No. Jumper se unido al equipo. Perfecto. Vale. ¡Vamos, Jumper! Seguimos. 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 Vale. Me voy por aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es nuevo. Otro Pokémon. Forma de tortuga. Un Krizzly salvaje. Te corta el pelo. Vale. Tenemos que ir a por el Krizzly salvaje. Le tenemos que tener en la bolsa. Me llevo otro Pokémon. Ya lucharemos. Vamos adelante. Tengo un montón de Pokédex. Así de a gusto. Pokédex, vamos ahí. Y, venga. Ahora, sincronizamos. Estoy preparado. Estoy preparado. Estoy preparado. Se ha usado la Pokédex. ¡Toma! Lanzamiento. ¿Qué tal ha quedado? ¿Ha parecido que lo lanzaba? Yo creo que sí. Vale. Dos. Y... ¡Tres! Lo tenemos. Otro Pokémon capturado. Yo supongo que a lo mejor que como tiene un poco nivel, ahora los podemos capturar todos. Pero más adelante seguramente no. ¿No? Tus Pokémon han ganado puntos de experiencia. Perfecto. Vale. Más uno de nivel. Rocky ha subido a nivel 7. Me bola. ¿Y Spot? ¿Cuánto va a evolucionar? Spot. Los datos de CritBee se han registrado en la Pokédex. Tenemos un tipo de agua. Perfecto. ¿Eh? Para hacer combinaciones. Agua, fuego, aire. Tengo también uno siniestro. ¿Qué más se puede pedir? O sea, estoy cogiendo. Sin conocerlos. Pues uno de cada casi. ¿No? 0-3. 8-5. Enfrentamientos 1. Muerde todo lo que se le ponga por delante. Al parecer lo hace para aliviar el dolor que siente cuando le crecen los incisivos. Claro, porque es pequeñito. Pobrecito. ¿Quieres ponerle un mote? No, porque nos quedaremos con Chitli. 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 ¿No? Chitli. No. Chitli se ha unido al equipo. Perfecto. Vale. Continuamos por las hierbas altas. ¡Oh! Se avecina combate Pokémon. Combate Pokémon. Combate Pokémon. Vamos. Que te voy a dar una paliza. Tengo un montón de Pokémon. Y están deseando luchar. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! Cuando las miradas de dos entrenadores se cruzan. La costumbre es que echen un combate. O que uno al otro le corte el pelo. Jejeje. El que lleve las tijeras en la bochila. El joven Miguelín te desafía. El joven Miguelín. Te voy a dar una curra. El joven Miguelín. ¡Vamos ahí! ¿Quién te ha hecho el jersey? ¿Tu abuela? Jeje. El joven. Sí. Son. Son. Eh. Para Dios moralizarle. Vale. Es. Me ha salido. A ver. Yo como. Por ejemplo. Yo ahora quiero utilizar otro Pokémon. Solo puedo utilizar uno porque. Vale. Él ha utilizado uno. Uno de adorabilidad. Este le vamos a crujir. Vale. Le vamos a dar a luchar. Sabemos que el de Asquad no le hace mucho daño. El placaje eficaz yo creo que le hacía bastante más daño. ¿No? Sí. Vamos a hacerle un placaje ahí. ¡Toma! ¡Sport ha usado placaje! Y le hemos quitado la mitad de la vida. Casi. Casi la mitad. Vale. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha puesto? Eh. Ponerme lo que me hace. Aunque lo he visto. Pero da igual. Vale. A ver. Si por ejemplo hago Pokémon. Y hago. Quiero. A ver. Quiero. 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 Electrocutarlo por ejemplo. ¿No? Vale. Cambiar. Vamos a cambiarlo. Por el jumper. Muy bien Spot. Ven aquí. Vale. ¿Me quita turno? Si yo lo cambio. Tú puedes. ¡Jumper! ¡Ajá! Ese no te lo hospedabas. ¿Es cópete enemigo usado? Ah. No lo he visto. Vale. Nivel 7. ¡Uhú! Y él se queda con la misma energía. Yo tengo un Pokémon nuevo. Y no tengo ni penalización ni nada. Y tengo abajo que he gastado un Pokémon. ¿No? O sea. La... Yo supongo que esas bolitas de abajo. Las Pokéball. Es que he utilizado un Pokémon. Y ya cuando gastes todo eso. Ya no puedes utilizar más Pokémon. Luchar. Vamos a ver. ¡Oh! Látigo. ¡Oh! ¡Ay! Tenía que haber sacado el perrillo para darle un lenguetazo. A ver. ¿Qué hacemos? Látigo. Moflete estático. Látigo. Vamos a hacerle lo especial. Vale. De moflete estático. ¡Moflete estático marchando! ¡Skowit! El enemigo ha usado látigo. Vale. Látigo. Y ahora yo utilizo el moflete. La defensa de Jumper ha disminuido. ¡Ah! Sí. Claro. No me ha dejado. Ahora. Ahora. Vale. Pues no le ha hecho mucho daño. ¡Paramizado! ¡Oh! ¡Lo he paralizado! El enemigo sufre parálisis. Perfecto. Vale. Pues ahora le vamos a hacer... Látigo... No. Placaje eficaz. Un placaje eficaz. A ver. Jumper ha usado placaje eficaz porque le tengo paralizado. Y le tengo casi moribundo. Vale. ¡Ostras! Me hace mucho daño, ¿eh? Me hace bastante daño. Eh... Móflete estático. Mátalo ya. Mátalo. Mátalo. Jumper ha usado el moflete estático. ¡Muere! Lo paralizo y muere. Se ha debilitado. Vale. Caput. Me gusta. Ahora yo quiero saber una cosa. A ver. Tus poquemos han ganado puntos de experiencia. Guay. Por eso guay. Vale. Tengo puntos de experiencia. El joven Piquelit ha perdido. Lo siento, joven Piquelit. ¿Por qué siempre tengo que mirar a los entrenadores más fuertes? Jopetas. Vale. Ahora me da un poquito de pena. Lo mismo le podríamos haber dejado ganar un poquito más. Has ganado 360p por vencer. Vale. No. Deberíamos haberle dejado ganar nada. 360p por vencer. Pobre Vigelit. Vale. Una cosa. Yo ahora, por ejemplo. ¿Cuál se ha quedado? ¿Qué Pokémon se ha quedado por defecto? Pasa de expansión. No. Déjate que pase de expansión. Que ahora me voy a Pokémon Unite. Bolsa. A ver. Pokémon. Sí. Pokémon. Yo ahora quiero. Vale. No sé si se ha quedado por defecto. Vuelvo a coger a Spot. Nivel 7. Datos. Mover. Curar. Objeto. A ver. Objeto. Abrir la bolsa. Abrir la bolsa. ¿Qué objeto pueden equipar? Vale. Pueden equipar todo esto. Antiparalizador. Anda antiparalizador. Jue. Pues encima. Con las habilidades de los Pokémon. Más estas cosas. Puede ser brutal. O sea. Pueden ser brutal los combates. Revivir. Salir. Salir. No lo gastes. Que eso de revivir. Es muy difícil de conseguir. Vale. Pues. No sé. Ahora. ¿Qué Pokémon tendremos? Confirmar. Confirmar el qué. Si le das a confirmar. ¿El qué le das a confirmar? Confirmar. Mover. Mover. ¿Mover qué? Ah. Que lo puedes mover aquí. ¿Por qué quieres cambiarlo? ¿Por qué Pokémon quieres cambiarlo? No lo quiero cambiar por ningún Pokémon. Ah. O sea. Que se va a quedar. El que está arriba. Es el que ataca primero. ¿No? Este sería el orden. Creo. Ya lo voy a ir entendiendo. Ya lo voy a ir entendiendo. Este sería el orden. Vale. Pues este sería. Este es de fuego. Pues. Le podríamos poner este. No tengo ni idea. A ver. Vamos a subirlo. Curar. No. Mover. Vamos a ponerlo aquí. Con un entremediato ahí. Jumper. Joder. Un Rocky D ahí al final. No. De momento el Rocky D. Vamos a subirlo. Vamos a ponerlo antes que. Sí. Me gusta. Aire. O sea. Fuego y aire. Lo que habíamos dicho. Lo que pasa es que yo quiero compaginarlo. Bueno. Esto de momento hasta que no sepamos más. Voy a dejar de indagar y hacer mis propias investigaciones. Y vamos a ir a ver a la profesora. Vale. Le damos al mapa. Y vamos a ver a la profesora. Que está aquí. ¿No? Esta es. Voy a ver a la profesora. Ok. Pues vamos allá. Salimos de aquí. Salimos de aquí. Ahí hay una ardillita. Pero veo algo naranja. Veo algo naranja. A ver qué es. Creo que va a ser. Ah. Ya le tengo. Bueno. Vamos a combatir con él. A ver qué. A ver cómo funciona. Porque como lo tenemos. Así vemos si es bueno. Si no. Si lo podemos vender. Si pueden vender. Vale. Vamos a luchar. Vamos a luchar. Le vamos a hacer. De momento. Vamos a empezar. Muy suave. Porque quiero ver sus ataques. Le vamos a hacer un ataque rápido eficaz. Muy suavecito. Ahí. Tanteando. Usado ataque rápido. Vale. Y le he quitado bastante. El chat de listo abajo. Ha usado placaje. Y me ha quitado bastante también. La diferencia de nivel. Él tiene nivel 6. Yo ya tengo nivel 10. Vale. Luchar. Vamos a hacerle. Vale. Esto es todo lo que me tienes que enseñar. Pues muere. Vamos a hacerle ascuas. Spot ha usado ascuas. Y le hemos quitado. Pues no tanto. Como yo creía. Vale. Pues el fuego a estos Pokémon. No le hace mucho. Él a mí me hace menos. Vale. Vamos a luchar. Vamos a hacerle. Placaje eficaz. Venga. 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 Hale bastante daño. Hale bastante daño. Y tanto. Placaje eficaz. Lo acabamos de reventar. Lo siento. Eso sí. Me van a dar mucha experiencia por eso. Tus Pokémon han ganado puntos de experiencia. Sí. Los subimos de nivel. Spot ha subido de nivel. Por favor. Subirme. Quiero desevolucionarlo. Rocky ha subido de nivel. Quiero Pokémon devolucionarlo. Evolucionarlo. No desevolucionarlo. Rocky ha aprendido a filagarras. Oh. Vale. ¿Qué más habéis aprendido? Ya está. Solo una. He aprendido una habilidad. Cookie. Ah. Vale. Me piro. Oh. Una Poketball. Una Poketball. Oh. Sí. Has encontrado dos pociones. Wow. Ey. Por ahí puedo bajar. Ah. ¿Qué es eso? Pero si eres adorable. Eres un bichito adorable. ¿Es un cerdo, yo? No. Es una ardilla. ¿Qué era eso? En serio. Vale. Voy a pasar. Que no sé qué era. ¿Qué es? Ah. Eso es un zorro. A ver. Ey. Otra Poketball. Me la llevo. Ajá. Has encontrado tres Poketball. Ah. Que no siempre son Poketball. Estas sí que eran Poketball. Vale. Veo que está rodeada de un montón de ardillas. Eh. Buena suerte con esto. Somos la prueba viviente de que la fuerza y la inteligencia no están reñidas. ¿Así? ¿Por qué? ¡Wow! La chica Carolina te desafía así en un momento sin avisar, sin inventarme una cena o algo. O sea, tan pronto. Venga. Desafío aceptado. Soy un gran maestro Pokémon. La chica Carolina saca a Chiddley. ¡Oh, oh, oh! Acabo de matar a Chiddley. Bueno, perdón. Matar no es la palabra. Acabo de... Dejar cao a un Chiddley de estos. Vale. Luchar. Vamos a hacer un... Ascuas de pelo. No. Lo que más le ha hecho daño ha sido el placaje eficaz. Toma, placaje eficaz. Eh, eh. Spoto ha usado placaje eficaz. Toma, reventada ahí en todos los morros. El Chiddley enemigo ha usado... Ha usado en la embestida. Vale, vale. No pasa nada. Ahora te hago un gruñidito de los míos. Te debilito. Venga, súper gruñidito. Ahí. ¿Qué? 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 Venga, el ataque de Chiddley enemigo ha disminuido. Y ahora su daño, pues... Es mucho menos. ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Qué poquito daño me has hecho! Prepárate al... Super... Golpe... De ataque rápido. Es que esto no le hacía mucho daño. Placaje eficaz otra vez. Que lo hace bastante. Venga. Y además debilitado. ¡Toma! Súper crítico combo. Está medio moribundo. El Chiddley enemigo ha usado otro ataque. ¡De embiste! Pero no tiene nada que hacer. Y ya. O sea, ni me molesto en mirar las habilidades. Y simplemente le doy al ataque rápido primero. Spoto ha usado placaje. A la mierda. Adiós, Chiddley. Chiddley enemigo se ha debilitado. ¡Oh! A lo mejor cuando evolucione. Es poderoso. Pero... Tus Pokémon han ganado puntos de experiencia. Bien. Pues claro. ¡Oh! Chiddley una subida al nivel 8. ¿Qué? ¿Alguna nueva habilidad? Venga ahí. ¡Chiddley una subida al nivel 8! Sí. Pero darme habilidades. ¿Quién más? ¿Quién más ha subido? ¡Oh! La chica Carolina ha perdido. Sí. Lo siento, Carolina. ¡Oh! Pobrecita. Así que solo somos inteligentes. De fuerza parece que todavía andamos ahí. Ahí. Bueno, ¿eh? ¿Qué quieres? ¡Oh! Eso es lo que quiero. Ganar 504 por vencer. Quiero pasar mi dinero a Pokémon Unite. Y pillarme el del Amiibo. El Pokémon del Amiibo. ¡Cómo mola el Pokémon del Amiibo! Además tiene pinta de ser un ninja así súper rápido. No lo digo por el nombre, sino por los colores. Así un poco la forma que tiene el Pokémon. Seguro que es de ataque como Pikachu. Y el otro me gusta. Creo que mi posición en Pokémon Unite es ese. O sea, ir acompañando a los compañeros. Acompañando a los compañeros. Me gusta. Ir ayudándoles. Ir pues eliminando. Sobre todo cuando tengan problemas ahí con los enemigos. Hacer mucho ataque. Y en cuanto a eso, ir escapando. Cogiendo Pokémon salvaje. Y adentrándome para las bases. Siempre que tenga un poquito de apoyo. Y siempre con cuidado de no separarme mucho. Porque yo solo puedo hacer bastante daño. Pero como me cojan entre dos o tres, me cepillan. Vale. ¿Qué? Otro. Otro, 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 otro reto. ¿En serio? Venga. No he podido ganar a Paul. Pero a ti seguro que te pulo. Si no pudo ganar a Paul. Que es un pardillo. O sea, me vas a ganar a mí. Venga. Desafío. Pero otra vez. El joven Chetsu te desafía. ¿Y el Miguelín? Pero si eres el mismo. Llevas el mismo jersey. ¿Te has cambiado el nombre solo o qué? El joven Chetsu saca a Blikpuk. Quiero a Blikpuk. Eso es eléctrico. Blikpuk. Blikpuk es eléctrico seguro. O sea. No, no, no. Me... Que intuición. O sea. Tengo un presentimiento. Vamos a la bolsa. Vamos a hacerle... Vamos a hacerle... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que lo que quiero es cambiar de Pikachu. A ver. Espérate un momento que lo mismo me estoy equivocando. Bolsa. Pokémon. Sí. Me estaba equivocando. Vale. Pues lo que quiero sacar es al... ¿Cuál era el de agua? El jamper de eléctrico. Chitli. Agua. Joder. Es que no es muy bueno el Chitli, ¿eh? Y encima no he aprendido ninguna habilidad. Pero vamos a ver... ¿Qué tal? Ojo, el lengüetazo es que es genial. Voy a probar con el Zizagón. Quería agua porque este parece eléctrico y creo que le puede hacer bastante daño. Pero vamos a ver el siniestro. Tengo curiosidad. Sí, cambiar. Toma ahí, Spot. Cambio. Vuelve aquí. Vamos. Vuelve. Que mandamos a Zizagón. ¡Vamos, Zizagón! El Blitzpuck, enemigo usado. ¿Qué ha usado? Me ha dejado súper aturdido. Es súper eficaz. Sí que ha sido súper eficaz. El ataque especial de Zizagón ha disminuido. ¡Encima! O sea, pedazo de ataque que tiene, ¿no? Vale, necesitamos hacerle un lengüetazo eficaz oscuro. O ataque de arena y lo aturdimos. Yo creo que le podríamos aturdir con el ataque de arena antes de darle el lengüetazo. Lo que pasa es que se me va a quedar la lengüetazo y llena la arena. Primero el lengüetazo y luego le tiro la arena a los ojos. Zizagón ha usado el lengüetazo. ¡Toma! Oye, que es eléctrico. Se tiene que... ¡Le he paralizado! El Blitzpuck enemigo... El enemigo sufre parálisis porque le... El Blitzpuck enemigo ha usado... ¿Qué? ¿Qué ha usado? ¿Qué ha usado? Pero si le he hecho parálisis. Es súper eficaz. ¡Ostras! Menuda paliza que me está dando. Aquí el miguelín. El ataque especial. ¡Hostias! Me va a matar. Me va a matar. No puede ser. Está paralizado. Eh... ¡Qué mal! Eh... Voy a cambiar de Pokémon. Cambio de Pokémon. Eh... Voy a cambiar de Pokémon. Eh... ¿Qué hace? A ver. Y vamos a coger... Sí, vamos a coger el de agua. Y vamos a seguir con mi... O sea, vamos a... Hacer mi plan inicial. Que era esto desde el primer momento. A ver. Pero... ¡Ostras! Como mola, eh. Como es eléctrico, el lengüetazo lo ha paralizado. Vale, nivel 7. ¡Me hace menos daño! ¡Me hace menos daño! La electricidad y el agua... Eh... 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 Sí. Pues venga. Lo vamos a hacer... ¡Oh! ¡Pistola de agua eficaz! Y luego un mordisquito. Vamos, que te voy a morder en la cola. ¡Toma! Y paralizado al Big Puck. El enemigo está paralizado. No se puede mover. ¡Ah! Ahora sí que le he paralizado. Ahora sí. Ahora sí que te vas a esperar. Ahora sí que le vamos a hacer un ataque especial. Con... ¡Mordisquito! Espero que sea algo súper... ¡Molón! ¡Watacat! Y así es como se gana. Así. Así. Así sí. Tus Pokémon ha ganado putos de experiencia. ¡Me mola! ¡Me mola mucho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El joven Chechu va a sacar a... A Nikit. Espera. ¿Qué es Nikit? ¿Quieres cambiar de Pokémon? ¿Y qué es un Nikit? Seguir luchando. Cambiar de Pokémon. No tengo ni idea de qué es un Nikit. Pero vamos a sacar a Rokiddy. Vamos. Rokiddy. Venga. Silvia. Cambio. Vuelve aquí. ¿Cómo? 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 O sea... Como sea la antítesis de su Pokémon. O sea... Ya... Me he consolido. Yo solo. ¿Vale? Me pongo el trono. Me pongo la medalla. Me lo pongo todo. Vale. A ver. ¿No tengo info del Pokémon? A ver. Info de Pokémon. Del suyo. Nada. No tengo nada porque no la tengo. ¡Es siniestro! Vale. Tenemos una buena pista. Es siniestro. ¿Vale? A ver. ¿Y qué le puede hacer daño a los siniestros? Chulería. Poco eficaz. Eh... Afilagarras. Malicioso. Picotazo. Eficaz. ¿Y el afilagarras qué es? A ver. ¿Detalles del afilagarras? No tengo detalles. Picotazo. Venga. Picotazo. 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 El Nikit. Enemigo usado ataque rápido. Y tan rápido. Oye. El zorrito no está mal, ¿eh? Con la cola esa y todo. ¡Oh! Le he hecho mucho daño. Debería pillarme un... Un zorrillo. Había dicho que no, pero sí. Vale. Luchar. Vamos a hacerle el afilagarras. Que tengo curiosidad. A ver. Vale. Me hace otro ataque rápido. Me quita muy poquito. Y uso afilagarras. Que mi próximo ataque va a ser más potente. El ataque de Rocky ha aumentado. ¡Uh! La precisión de Rocky ha aumentado. ¿Qué más ha aumentado de Rocky? Porque te vas a cagar. ¡Toma! Picotazo aumentado. Picotazo aumentado. Rocky ha usado picotazo. ¡Toma! Y destrucción. ¡Wataka! Gran Pokémon. Maestro. ¡Hacha! ¡Chuyoba! ¡Ah! De nada. Vale. Pues conseguido. Nivel más uno. Rocky ha subido el nivel más nueve. Venga. Dame cosas. Dame cosas. Dame cosas. ¿Qué más ha subido? El joven Chuchu. Chechu ha perdido. Que es el Miguelín. Pierdo contra todo el mundo. Hasta un Magikarp ganaría. Quiero un Magikarp. Y te voy a ganar con él. Te voy a dar una paliza con el Magikarp. Has ganado 420p por vencer. Si le venzo con un Magikarp es humillación. Así que deberían pagarme más todavía. 620p de estos por el Magikarp. Vale. Pues ya solo me queda uno. Zorrillo. Luego vuelvo a por ti. ¿O no? Ya veremos. ¿Quién sabe? Pues que sí. Pues que no. Lo sabemos. Mira. Ahí está la profesora. Yo sé. Este juego me pone muy... ¿Qué tal marcha la investigación? Bueno, Lionel. Ya sabéis que Lionel es campeón. Y tiene la autoestima por las nubes. Y habla más en plan de... ¿Qué tal marcha su investigación? Ah. Ya ha conseguido desentrañar todos los secretos. Ah. El fenómeno de Dinamax. Me gustaría poder decir que sí. Pero todavía quedan un millar de incógnitas. Espero que mi nieta esté dispuesta a continuar mi labor. Claro. Siempre pasándole la responsabilidad a los que viven detrás. ¿Verdad? ¿Eh? Uy. Pero si tenemos visita. Mira que no darme cuenta. Perdonar. Es la edad. No pasa nada. Mujer mayor. No te preocupes. Si con que nos hayas visto a nosotros nos vale. Bienvenidos a mi casa. Jóvenes entrenadores. Yo soy Magnolia. Magnolia. Vamos Magnolia. Venga. Pasemos dentro. A ver. Magnolia. ¿Qué? ¿Qué? ¿La merienda? Pásame la merienda. ¿Qué tenemos de merienda? Dame comida. Estoy hambriento. Estoy famélico. He ganado todos los combates antes de llegar hasta aquí. Vaya. Vaya. Paul. Parece que tu bolón tiene ahora un nuevo amiguito. Sí, porque le he ganado. Y tú debes ser Seven Space. No te equivocas. Sonia te da un poquedex, ¿verdad? Tu visión ahora consiste en completarla. Oh, oh, oh. Vale. Y esa es mi visión. Por cierto, Seven Space. ¿Has oído hablar alguna vez del fenómeno Dynamax? No. Para poder dominarlo es necesario conocerlo a fondo. Y no hay nadie que haya pasado más tiempo estudiándolo que la profesora Magnolia. Lionel. Siempre hablando de Pokémon. En este mundo hay muchos otros temas igual de interesantes. Por ejemplo. ¿Tienes idea de la cantidad de tipos de té que existen? Pues, hombre. Muchos. Muchos. Oiga, profesora. Eh, perdón. Lo tardará. Chu. Guau. Oiga, profesora. A ver si usted es capaz de convencer al año en él para que nos recomiende. Tú eres, o sea, ahí un enchufado. Halo por tus propios méritos. Lucha para conseguir lo que quieres. Si no le pidas ahí a tu hermanito. No, es que. ¿Pero qué es esto? ¿Qué queréis enseñarle? ¿El enchufe mola? El enchufe no mola, ¿vale? O sea, no mola. Hay que currárselo. Hay que conseguirlo por vuestros propios méritos. Así que venga, poniéndonos a trabajar. Ahí, para ser grandes Pokéball. Bueno, a ver. Comenzar para el desafío de los gimnasios. Que no, que no te vas a meter ahí por la patilla. Que no. Que no puede ser. Que no puedes ahí infiltrarte porque te da la gana y porque tengas amigos. No. Tienes que ser valedor de ello. Ah, mano vaya. Dime, Lionel. ¿Por qué no recomiendas a los chicos? Bueno, tú también, Magnolia. O sea, no puede ser. Pues porque su recorrido como entrenador no ha hecho más que empezar. Muy bien, Lionel. Me caes bien. Tú, tú, tú sí que vales, Lionel. Me parece que están todavía demasiado verdes. Ahí les daría una paliza. Y no quiero ver a mi hermano llorar. Es como una niña. No hay quien la aguante. Ya veo. Pero, Lionel. ¿No dices siempre que tu sueño es que los entrenadores de Galar sean los más fuertes del mundo? Sí, pero no a cualquier precio. Y mucho menos haciendo trampas. Y dejando a gente que está luchando. Y se está esforzando para llegar ahí. Porque este tiene enchufe. Eso no se hace. Eso está muy mal, Magnolia. No has aprendido nada en estos años. Para que luego digan que la edad y la experiencia les hacen sabios. Pues sí. Había olvidado que ese es el motivo por el que le has confiado a esos Pokémon. Pues sí. Venga, háblame de clases de té. Mira, está. Háblame de clases de té. Háblame de clases de té. Y todo porque es un laveculos. Y sabéis que si le dice a la mujer mayor que le hable de las clases de té. Entonces le meterá presión a Lionel. Lionel le meterá. Y entonces esto no valdrá para nada. Y ser un entrenador Pokémon será una mierda. O sea, no puede ser esto. Que a alguien se le ha pirado la pinza con el guión o qué. Vale, ya sé lo que vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer? A ver. Si queréis ganaros mi recomendación... Ay, perdón, perdón. Si queréis ganaros mi recomendación tenéis que librar un combate que emocione hasta un campeón como yo. Eso me gusta. Eso me gusta. Quiero que le deis todo. Así que dejad que cura vuestros Pokémon primero. Venga, eso a mí que me los cures gratis siempre me pone muy contento. O sea que para eso... Y eso no es trampa ni nada. He entendido. He entendido a Lionel. Venga a Seven Space. Te espero fuera. ¿Y por qué tiene que ser conmigo? O sea, he visto un montón de gente ahí fuera. Digo yo, dejadme descansar que tengo que ir a por un zorrillo. Muy mal. Muy mal, señora mayor. Usted no ha aprendido nada. O sea, con los principios que me estás enseñando. O sea, lo único que quiero es montar una empresa y explotar a mis trabajadores. Y todo empezó con Pokémon Espada. Que lo sepas. Bueno, pues me está gustando mucho el juego. Pero va llegando siendo el momento. Va llegando siendo el momento. Frases para la posteridad en un futuro muy, 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 muy lejano de dejarlo aquí. Ha sido todo un placer en este tercer capítulo de Pokémon. ¿Habrá más de Pokémon Espada? ¿Nos veremos en Pokémon Unite? Pues no lo sé. Nos vemos. Soy Seven Space. Y habéis estado en Space Monkey TV retransmitiendo desde muy lejos. Y recordad, niños. No hagáis trampas.